Ahí va Paola a recibir a los amigos que vienen a la transmisión del mensaje de Silo el 31 de mayo. Este es el camino que lleva el portal de entrada al parque. Pasando las dos palmeras iría al portal de entrada. A la altura del ligustro irá a la sala. En este ángulo se pensó la fuente rodeada de bancos. En esta zona irá el monolito. Se sacarán las matas abriéndolo al paisaje de viñas y cerros que hay detrás. Este es el camino a la sala multiuso que se ve al fondo color naranja. ¡Gracias! Un galpón existente de implementos agrícolas se adecuó para destinarla a la sala multiuso. Poniéndole pisos, ventanas y puertas. ¡Gracias! Se colocó una estufa tipo salamandra y un gran brasero a la usanza de lugar para el invierno. Esta pérgola está pensada para poner mesas y sillas en su sombra en verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!